Música Por ahí me llevo el remolde que te amarraron las manos Música Yo no sé por qué sería si usted nunca se ha dejado Los demás que se creyeron en la primera falla Música Después de que hacen las cosas ya no hayan como taparlas Ya por su cobardía las cosas malas pasan Pero siempre las guían pero luego no es de esta asa Música Allá en el puerto de Cali se oye cantar Música Pero una vez me en los ojos me mencionaron amigos Pero en el que yo conozco se me hace que es el de aquí y yo Música 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 Música